Y el municipio de Chinameca, Veracruz, entregará más de 30 obras que no habían podido ser inauguradas debido a los tiempos electorales. El Ayuntamiento Municipal de Chinameca, Veracruz, llevará a cabo la entrega de más de 30 obras realizadas en el municipio para beneficio de los habitantes, ya que por motivos de los tiempos electorales, estos trabajos no habían podido ser inaugurados. Por su parte, el alcalde municipal de esta localidad iniciará formalmente con el corte del histórico inaugural para la entrega de dichas obras. Con relación al ejercicio 2010, tenemos en este caso son 33 obras. Estamos hablando de 9 obras en el aspecto del FANS y 23 obras en el aspecto del Grupo FINS. Nosotros debemos de tener concluido entre octubre y noviembre ya las obras de ejercicio 2010, para que lo que sea noviembre y diciembre, estemos casi con la documentación para entregar. Para TBS Noticias, Profesor Este.com, Elizabeth Martínez. Gracias. Gracias.